¿Sabes qué es un clúster? Un clúster, o también conocido como burbuja social, es un grupo pequeño de personas que se unen para desarrollar diversas actividades. En un clúster es importante permanecer juntos y mantener los protocolos de bioseguridad. Recuerda, mantener la distancia física, uso obligatorio del tapabocas y no prestar elementos a tus compañeros, con ello evitaremos un posible contagio. Contáctanos.